Cuyo servimos al pueblo con fervor, alegría y amor. Colaborar con las personas no oyentes del país y brindar apoyo en el momento que lo requieran es la visión de estos 20 oficiales de la Fuerza Pública. Uno de ellos es Alonso Romero, quien desde niño quiso aprender el lenguaje de las señas, ya que su mamá es no oyente. Aún así, y por medio de las señas aprendidas a la antigua, logran comunicarse. Y ya ahora sí, si una persona llega y me dice, allá me robaron, hombre, mujer, ya ya me da las características, color de ropa, color azul o amarillo, ya yo puedo, digamos, ayudarlos. Los cuatro meses de estudio fueron intensos, pero su vocación y la pasión por servir fueron más fuertes. Hoy la policía, gracias a Lesco, está para ayudarme. La comunidad no oyente en el país es de más de 40 mil personas.